¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de recetas con café de especialidad y hoy toca uno muy popular el café irlandés o irish coffee que les voy a ser sincera nunca lo había probado ya que en cafeterías o bares no es algo que pediría sobre todo sabiendo que no están utilizando café de especialidad pero nos lo pidieron tanto ustedes en los comentarios que me obligaron a hacerlo así que nos pusimos a investigar a hacer muchas pruebas y luego de ver muchos vídeos con mucha variantes y diferentes opiniones sobre el tema nos pusimos a probar y hoy les traemos las tres opciones que más nos gustaron y la verdad que es ideal para estos días de frío acá en argentina estamos en pleno invierno así que lo disfrutamos mucho que es súper fácil de hacer la clave como siempre parte de los ingredientes contar con un buen café de especialidad es esencial ya que es gran parte de la bebida hoy nosotros vamos a estar utilizando nuestro café de nicaragua tostado por mí que pueden encontrar en la tienda online o en nuestras cafeterías el whisky que vamos a utilizar es el tulamore du que es el que originalmente se utilizó para esta bebida además me parece que va muy bien con el café tiene un perfil dulce con notas a vainilla y caramelo especias y es levemente cítrico está bueno porque es bastante modesto con un cuerpo ligero y no le roba tanto protagonismo al café dejándote sin embargo con un retrogusto en boca delicioso esta bebida fue inventada por un chef llamado Joe Sheridan en los años 40 en un invierno muy duro en Irlanda precisamente en un aeropuerto y con un vuelo retrasado a Joe se le ocurre utilizar un poco de whisky de su país para añadirle al café y así contrarrestar un poco el frío de los pasajeros uno de ellos le preguntó si ese café era de origen brasileño y este sonriendo le contestó que no es café irlandés esta receta se llevó rápidamente a San Francisco precisamente a un bar llamado de Buena Vista quien le ofreció un trabajo a Joe Sheridan para que vaya a trabajar este emigró a los Estados Unidos y trabajó en este bar sirviendo esta rica bebida por más de 10 años así que la primera receta que les traemos hoy es la original servida hasta el día de hoy en The Buena Vista Bar para esto vamos a necesitar esta misma copita llamada Georgian Irish Coffee Glass y le vamos a colocar agua hirviendo para calentarla mientras preparamos nuestra bebida primero vamos a moler 15 gramos del café de Nicaragua a tamaño medio fino ya que el café utilizado debe ser de filtro así que vamos a prepararlo en la B60 con 250 mililitros de agua si quieren saber el paso a paso tenemos un par de vídeos con B60 en detalle de cómo prepararlo mientras nuestro café termina de drenar podemos ir colocando en la copita luego de descartar el agua azúcar blanca originalmente se utilizan los terrones de azúcar pero nosotros no los conseguimos aunque sabemos que cada cubito tiene alrededor de 4 gramos y se colocan 2 por copa así que pesamos 8 gramos de azúcar con la balanza a esto le agregamos 80 gramos o mililitros de nuestro café caliente recién hecho y unos 40 mililitros o gramos del whisky Toulamour Dew con la ayuda de una cuchara incorporamos bien todos los ingredientes hasta que el azúcar quede bien disuelta ahora en un shaker o puede ser cualquier otro jarrito que tenga tapa vamos a colocar un poco de crema de leche o nata aproximadamente unos 30 mililitros lo tapamos y agitamos rápidamente por unos 10 a 15 segundos pero no te pases ya que se espesa muy rápido y la queremos medianamente líquida no tan batida ahora con la parte posterior de una cuchara servimos esta crema para que nos quede por encima del café bien prolijo y acá tenemos el Irish Coffee original servido como en de buena vista se sirve así sin cuchara porque lo interesante es sentir el calor del café y el whisky contrastado con el frío de la crema la verdad que es muy rico un clásico que no falla el whisky está súper presente y se nota bien dulce aunque no tenemos tanta presencia del café así que vamos con la segunda versión que nos gustó un poco más para esto de nuevo calentamos la copa con agua hirviendo y vamos a preparar nuestro café lo preparamos en la Chemex que de nuevo también tenemos un video en el canal que podés ver de hecho fue nuestro primer video mientras este termina de drenar vamos a preparar un syrup de azúcar rubia o mascabo agregando la misma cantidad de azúcar que de agua caliente en este caso puse aproximadamente 10 gramos de cada uno y revolvemos para disolverlo bien ahora colocamos 20 mililitros del whisky a la copa precalentada y a esto le añadimos unos 100 mililitros o gramos de nuestro café recién preparado y para finalizar vamos a colocar en el shaker la crema de leche y a esta le agregamos 20 gramos del syrup que hicimos y una cucharita de té o 4 gramos de extracto de vainilla natural tapamos y a batir levemente por unos segundos por último servimos con la cuchara esta deliciosa crema y acá tenemos lista esta versión en nuestra opinión mejorada acá el café tiene más presencia al tomarlo podés sentirlo con el whisky sin endulzar y la parte de arriba con esta riquísima crema dulce es un lindo contraste que la verdad que nos gustó mucho y ahora vamos con la tercera versión que es una bomba riquísima para esto primero preparamos el café en este caso lo hacemos con la aeropress que si, muy bien, adivinaste también tenemos videos en el canal para que vayas a ver desde recetas básicas hasta recetas de campeonatos bueno, seguimos luego de descartar el agua caliente colocamos en nuestra copita 20 gramos de syrup de azúcar rubia o mascavo a esto le añadimos 20 gramos o mililitros del whisky y unos 100 mililitros de nuestro café recién hecho ahora incorporamos todas las capas revolviendo y en el shaker vamos a batir crema de leche a la cual le agregamos baileys si, esta versión es doble irlandesa le colocamos unos 20 gramos tapamos y agitamos de nuevo servimos con la cuchara y vamos a decorar con un poquito de nuez moscada que rallamos por encima y le da un toque muy especial este fue nuestro favorito riquísimo delicioso no tengo más nada que decir pruebenlo que no se van a arrepentir creo que es una muy buena opción de postre en estos días fríos pero si donde vivís hace calor y querés probar este café irlandés no te preocupes que también podés hacer la versión fría agregando un buen hielo en una copa y acá podés hacer la versión que más te guste pero si vamos a necesitar el syrup ya que al ser frío el azúcar granulada no se llega a disolver bien para esta versión usamos un cold brew que preparamos el día de ayer que si mis queridos amigos no solo tenemos un vídeo de cold brew sino que es una masterclass con todas las opciones para que hagas el tuyo y acá el resto del procedimiento ya lo conoces agregas café, whisky, mezclas y crema batida por encima o puede ser también sin batir, uniéndolo todo tomalo como más te guste esta versión fría también es muy muy rica creo que de hecho nos gustó un poco más que la caliente ya que se siente mucho el café es simplemente delicioso bueno gente no tienen excusas café, whisky, crema y azúcar 4 ingredientes o 5 si le quieren agregar baileys que super recomiendo es muy simple y fácil de hacer y les presentamos varias opciones para que elijan la que más les guste así que anímense y cuéntenme en los comentarios qué versión les gustó más o si ya lo toman hace rato cuéntenme por favor cómo se lo preparan y ahora el momento más esperado como les adelanté en el vídeo anterior vamos con el giveaway de los tres accesos al curso de barismo online pero primero quiero agradecerles un montón todos los comentarios que hicieron en el vídeo anterior la verdad que me encantó leer cómo fueron sus historias relacionadas con el mundo del café y me emocionó mucho saber que somos parte de una gran cantidad de ellas bueno gente acá estamos en esta página donde voy a cargar todos sus comentarios del último vídeo del giveaway en youtube y vamos a elegir aleatoriamente como pueden ver acá sin ningún filtro o nada a los tres ganadores como les dije la única condición era que nos cuenten un poco de su historia cómo comenzaron con el café así que allá vamos qué nervios listos cargados los comentarios así que vamos a ver quién gana mucha suerte a todos bien tenemos el primero que es miguel que dice muchas felicidades por la placa no imagino lo que simboliza para ustedes lamentablemente los conozco desde hace muy poco pero cuando conocí el canal me encantó tiene mística y se integra perfecto a mi gusto al café soy de costa rica un país exportador de café por excelencia y me encanta esta bebida desde niño ustedes lo decían prepararte el café para luego degustarlo es mágico tomarte el tiempo para sentir su sabor su valor es riquísimo me gustaría ganarme el curso porque creo que todo conocimiento es valioso además de que es algo que me gusta muchísimo y les agradezco todo su esfuerzo por traernos este contenido de tantísimo valor saludos desde costa rica pura vida qué lindo miguel muchas gracias por tus palabras hermoso costa rica nos encantaría estar ahí y muy bienvenido entonces a este nuevo mundo de café para vos espero que este curso te sirva para seguir aprendiendo bien vamos entonces con el segundo ganador del acceso el segundo es Fabian Martínez que dice a mí siempre me ha gustado el café y las cosas de sabor a café dulces, postres, helados, etc. tomar café en exceso me produce migraña así que no puedo tomar demasiado y aunque antes de probar café de especialidad y no saber que había café realmente bueno no era muy exigente con el café sí me frustraba tener que tomar poco café y cuando tomara que no me supiera rico como me gusta un día hace unos dos años más o menos conocí a unos colegas suyos de Cafa Colombia y me cambió toda la perspectiva del café luego los encontré a ustedes y acá estoy sin perderme ningún video y haciendo de cada café un buen café así no puedan ser tantos qué lindo Fabian muchas gracias por compartir tu historia me encantan estas historias donde nos cuentan cómo cambia su percepción del café cuando cambian a café de especialidad y así que bueno, espero que con este curso puedas aprender un poquito más y así disfrutar de cada café que puedas tomar vamos entonces con el tercer y último ganador del curso a ver quién será Alejandra dice comencé a tomar café este año por la universidad y para mantenerme despierta pero ahora me he enamorado y quisiera aprender mucho más del tema bueno, felicitaciones Alejandra se abre una nueva puerta para vos con este curso y espero que aprendas mucho mucho más bueno, esos son los tres ganadores qué emoción chicos para recibir el acceso al curso deberán enviarnos un correo a info.flattenwhite.com.ar con el asunto gané el curso así nos pondremos en contacto felicitaciones a los tres ganadores del curso online de varismo que hicimos junto a Creana espero que lo disfruten muchísimo y que los ayude un poquito a seguir aprendiendo en este maravilloso mundo del café y muchas gracias de nuevo a todos por participar pero por ahora me despido como ya saben nos ayudan un montón con un like un comentario compartiendo el video y suscríbanse si todavía no lo están y muy importante activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de todos nuestros videos nos vemos la semana que viene con más café ¡Gracias!